Un día que pasará a la historia del Bierzo y es que Ponferrada fue testigo un domingo 13 de abril de 2014 de una gran hazaña para ambrar a la familia Cubelos por los más de 130 años de tradición preparando el cefalópado a miles de bercianos. Desde ahora la ciudad se verá reflejada en el libro Guinness de los Récords gracias al desafío de la Taberna del Sil y todo el público que abarrotó la zona para presenciar en vivo la preparación de la tapa de pulpo más grande del mundo. A la cita gastronómica acudieron grandes cocineros de la provincia como Juanjo Pérez y Yolanda León de Cocinandos León, Juan Antonio Prada de la empresa berciana Caterin Bierzo, el maragato Jesús Pietro y junto a ellos las televisivas Masterchef Junior, María, Alba, Cristina y la berciana Esther, un gran equipo que se encargó de llevar el trabajo bien ordenado hasta el final de la fiesta. Fijaros que evento, intentar hacer la tabla de pulpo más grande del mundo, bueno pues siempre echar un cable a los compañeros de nuestra profesión y luego ayudar con estas cosas siempre es un placer. Represento a la Academia Alonesa de Gastronomía que está siempre con las buenas intenciones, con las buenas ideas, nosotros apoyamos todo este evento y bueno vamos a celebrar esta fiesta, vamos a disfrutar de ella, estoy seguro que va a ser algo que haga historia y la verdad es que es para nosotros un buen motivo para acercarnos al Bierzo que como sabéis también presumimos mucho, es el 60% de la gastronomía de todo el territorio leonés y tenemos que estar aquí inevitablemente. Más de 500 kilos de pulpo que necesitaron de estas manos expertas para su preparación en las 11 calderas de cobre para tratar de dejar el pulpo en su punto y al gusto de todos. Lo cueces y con patatas cocidas, pimentón, aceite y sal. Simplemente se mete tres veces y se saca, se mete, se saca, se mete y se saca y después se deja cociendo. Y vamos a ver si somos capaces de cocer los 500 kilos de pulpo que para eso está la gente que nos está acompañando, estas cuatro niñas que han participado, Masterchef, Juanjo y Yolanda del Cocinandos, Jesús del restaurante Serrano y Ramón Villa del presidente de la Academia de Gastronomía y Gallego Pereira que también anda por ahí que va a ser otro que nos ayude a cocer el pulpo. Entonces, una vez terminemos la etapa de pulpo más grande del mundo, el récord lo vamos a escribir en el libro Guinness y Ponferrada entrará con este récord a ese dicho libro. Para conseguir este reto, la organización trajo hasta Ponferrada una gran cantidad de pulpo fresco procedente de Galicia para lograr reunir más de 500 kilos sobre este tablero de 5 metros de diámetro. Para eso, el notario se encargó de tomar las medidas necesarias para comprobar que efectivamente sería la gran tapa de pulpo de 500 kilos que iba a ser servida en la gran mesa de la Taberna del Sil. De momento lo que hemos comprobado es los kilos de pulpo que se van a cocer. Que pasan un poquito de los 500 kilos. Pasan un poco de los 500. Y ahora tenemos que comprobar que se cuece todo y que se sirve, que esos kilos se van a preparar. Nada más. 17,44. Más. 16,42. Más. 17,22. 6,42. Con 2. Menos. 91. Con 96. 50,24. 550,24. Fue lo que se trajo. A continuación, el pulpo empezó a hacer en las calderas de agua hirviendo. La capital berciana deja Carballiño, cuna del pulpo en Galicia por excelencia, sin el récord guinés de la etapa más grande del planeta, quedando establecido en 508 kilos respecto a los gallegos, con un total de 260 kilos de pulpo sobre un plato de casi 4 metros de diámetro. Toda una gran experiencia para la Taberna del Sil en Flores del Sil. Esto es una hazaña singular para un día en especial como es hoy, que vamos a celebrar el inicio de la Semana Santa con pulpo y limonada en la Taberna del Sil. ¿Qué pasa es que hoy es para 2.000 personas? Que por cierto, si hay alguien... Yo creo que bien. Pues si lo dice él, es que irá bien. Era el día, el 13 de abril, aquí en la Taberna del Sil están preparando la gran pulpada. Como diría alguno, con la frase típica, se está liando la del pulpo. Acompañadme, porque queremos comprobar de verdad que está preparando la gran pulpada que va a entrar en el libro récord guinés. Son más de 500 kilos de pulpo que están preparando entre cocineros, autoridades políticas, las chicas de MasterChef Junior, que están cortando con las tijeras y nosotros ya preparados con el tenedor para comerlo todo o casi todo. Bueno, la fauna la vamos aguantando, tú ya sabes que cortar el pulpo tiene su historia porque unos cortan a tijera y en la zona nuestra cortamos siempre a cuchillo. Pero el pulpo tiene que estar caliente, que está quemando. ¿Quieres notarlo en tu mano? ¿Cómo te quema? Muy caliente el pulpo y merece la pena. Muy bien, el punto está muy bien de cocción, mira cómo está. En su punto, ¿lo ves? Míralo. ¿Qué te voy a contar yo? Está maravilloso. Y encima que no tiene sal. 5, 7, 05, 7, 05, 7, 05. Muy bien porque es de muy buena calidad. Ha cocido fenomenal. Ahora pillo el cuchillo y ahora es que bien va, mira. Digo yo que vais a cubrir prácticamente el talero entero o que dará algo libre. Pues yo creo que se va a poner así. ¿Para cuántas raciones? Para 2.000. 2.000. 2.000 raciones, o si se hace más pequeña, las tapas salen para 2.500. Con calma, ¿eh? 1.468. Bueno, aquí estamos, sí, efectivamente. Esto es un recorrido, un récord internacional a lo que bastamos a estar en todo el mundo. Desde luego merece la pena decir que se ha aportado un granito de arena a ellos. Muy contentos, muy satisfechos. Fíjate aquí el pulpo. Y hasta el 1.873. Octopussy más que octopussy. Nada, que me regalaron. ¿Y está bien cocido? ¿Se corta bien? Sí, 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 se corta bien. Lo único que hay que agarrarlo con algo porque quema, que no veas. Bueno, ¿cómo va la tarde cortando el pulpito? ¿Es mucha tarea? Sí, mucha. Un poco difícil, pero cuesta un poco. Cansa mucho. ¿Cómo empezaba tarde? Porque habéis estado ahí preparando el pulpo, cociendo las potas y ahora... Al principio daba un poco de asquillo, pero al final ya te acostumbras y va súper rápido. Porque estás viendo con tus ojos, ¿tú crees que llegaréis a las dos mil raciones? Estéis cortando mucho el pulpo, ¿no? Sí, sí que llegaremos. Con mucho esfuerzo, pero sí que llegaremos. Ahora que estás cortando el pulpito, ¿hay alguna receta especial para hacer el pulpo aparte del que todos conocemos? Que yo sepa, yo lo suelo hacer como el pulpo de toda la vida con pimentón, aceite, sal y todo. No lo suelo hacer de una manera así especial. Sabe rico igual, ¿no? Sí, muy rico. Si hubiera que cortar pulpos uno solo sería complicado, ¿no? Sí, tardaría un poquito más, pero bueno, se cortaría, digo yo. Bueno, pues luego lo decimos. ¿Cuántos pulpos en total estáis cortando? ¿Cuántos pulpos en total estáis cortando para más de dos mil personas? Claro, esos son dos mil tickets, dos mil tablitas que tenemos. La etapa mide cinco metros, que la ha hecho Uri Alta, y aquí son 528 kilos de pulpo los que estamos picando. Ya ves que está casi completado, nos queda poco. Y bueno, esa idea se le ocurrió a Adriano. Y aquí estamos todos, colaborando gente del Bierzo, de León, internacionalmente. Y bueno, es un récord Guinness, recordamos, récord Guinness del mundo, mundial, y lo ganamos los vertianos. Hemos ganado los gallegos en pulpo, vamos. De momento no hay ningún récord registrado en ningún sitio, ¿no? No hay ninguno, pero sí, hablan de la mayor, unos 400 kilos, o sea, que hemos superado con unos 128 kilos el récord que había, que no era Guinness, pero bueno, estaba ahí. Pero me voy a hacer por trabajo de equipo, supongo. Sí, sí, ya ves que entre todos, nosotros colaboramos, altruistamente, pero bueno, hoy le toca a Adriano, otro día tocará a nosotros. Y los pequeños, ¿qué tal dominan? Claro, muy bien, muy bien. Los masterchefs estaban ahí, atentos cada uno a su caldera, que estaba cociendo. Y la verdad que el pulpo lo veis, nos ha pelado, muy bien cocido, y muy bien. Debajo que sigues trabajando, venga, vamos. Bueno, gracias. Hacemos, invitamos a Peimino y Cansado. Peimino y Cansado. Objetivo conseguido, 508 kilos de pulpo de las Rías Baisas, cocinado en la Taberna del Sil, que le permite recoger la distinción de ser la tapa del pulpo más grande del mundo, incluida ya en el libro Guinness de los Récords. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!